Buenos días, poco a poco van llegando efectivos, que era lo que era invisible, desde la última vez que hablamos contigo han llegado a dos extremos, un jugador ofensivo delantero, que se puede decir que estas nuevas incorporaciones. Bien, son jugadores que nos deben de aportar y nada, se han incorporado al grupo muy bien y nada, a esperar que semana viene lleguen los últimos fichajes y ya cerramos la plantilla por fin y se termina el mercado y estamos todos más tranquilos y relajados. Bueno, la semana pasada hablábamos de heroico, de hazaña, con victoria conseguida, evidentemente ahora ya el equipo está un poquito más rodado, quizás que han llegado a los fichajes, pero todavía le queda mucho, no sé si esas nuevas caras algunas ya las vamos a poder ver en inicio. Bueno, hay que pararlo, acabamos de terminar el último entrenamiento, ahora lo elaboraremos un poco la semana y a partir de ahí tomaremos decisión de si alguno de los nuevos fichajes va a entrar o no. Son jugadores que, repito, son fichajes buenos, que nos pueden aportar, hay que tomar la mejor decisión de si dar continuidad o no, así que hay que pensarlo, pero todo es posible. Bueno, Alesio, hablando un poco de privada, en Málaga, otro que recién ascendido a segunda división, pero que viene de empatar en un campo complicado como era el del racín de Ferrol, ¿cuáles son los principales privados de privada? Bueno, Málaga es un equipo muy ordenado, con muchísimo talento arriba y desborde, es un equipo que arriba tiene jugadores que te pueden generar situaciones de la nada, con uno contra uno, y luego tienen delanteros muy, muy buenos, así que partido complicado y hay que hacer un gran partido. Se ha jugado por segunda vez consecutiva con un racín ascendido, lo que pasa es que, como comentaba esta semana Raúl, en la película es diferente, porque es a domicilio, ante un Málaga que vuelve al fútbol profesional, con casi 30.000 personas, se ha preparado de forma especial este compromiso, no ya por parte de los veteranos que están en la plantilla, sino de los chavales más jóvenes que se acaban de incorporar, ¿hay que lanzarles algún mensaje especial? No, hay que dar tranquilidad a ese tema, porque al final el fútbol es esto, y este año fuera de casa casi todos los partidos no van a ser iguales, pero parecidos como ambiente, porque han subido equipos muy gordos a nivel de afición y de historia, y Málaga es uno de estos, así que va a haber un ambiente espectacular, y lo que siempre digo, y los jugadores creo que lo que quieren siempre es jugar en esos campos, ojalá todos los fines de semana se pueda jugar delante de 30.000 personas, así que estamos encantados con ella ahí, hay un ambiente magnífico, y hay que disfrutarlo, y saber, pues eso, disfrutar con esa presión que nos va a meter la afición rival. Sí, los recién ascendidos de este año son poco habituales, pero bueno, lo he dicho, es un partido muy difícil, ante un rival muy bueno, con un ambiente top, y hay que saber convivir con ello, porque te digo, este año miras donde miras, son todos partidos complicados, muy muy difíciles, así que es un poco repetitivo, pero va a ser todo el año así, enfrentarnos a equipos importantes, y a ser pesados, y molestarles. Escuchamos esta semana también en ese video de presentación a Menchenko decir que él se apunta al partido de Marga, que se ha recuperado milagrosamente de esa lesión, ¿cómo está Menchenko? ¿Cómo están los que se lesionaron en la anterior jornada? Vale, Santi, bueno, pues se puede decir, tampoco ha sido milagroso, cuando vino aquí vimos que la lesión no era tan grande, y los plazos eran, pues llegar, si todo fluía normal iba a llegar contra Málaga, y así es, está bien y llega. Julio también está bien, era un problema, al final no era muscular, era articular, y lo hemos reconducido bien, y ya está, bueno, Sergio Gabriel está lesionado, se rompió, y nada, entonces los de la semana pasada están todos. Volviendo al rival, viene en dinámica positiva por el ascenso conseguido, y además tiene un bloque ya prácticamente hecho, cosa que no tiene el milagroso. Allí dicen que hay hasta pocas incorporaciones por parte del paladar. En cambio, si el milagroso demuestra esa actitud, esas ganas que derrochó la primera jornada de liga, ante otro rival similar en ese sentido, por ahí se puede empezar a contrarrestar al contrario, ¿no? Sí, el partido tiene que empezar por ahí, por tener la misma actitud, la misma intensidad, y saber que, pues siendo fuera de casa, si la semana pasada fue el 100%, está que dar un poco más del 100%. Eso es la base, la base que tiene que ser hoy, mañana, y en todos los partidos de liga. A partir de ahí, pues esta semana ya iremos introduciendo un poco más de conceptos, porque la semana pasada el bravo nos duró bastante poco, pero por mil condicionantes, y esta semana intentaremos hacer ya un partido más real, más de estar nosotros también en el campo, con más continuidad, pero tú puedes hablar de táctica todo lo que quieras, de técnica, pero al final, si no tienes actitud, estás perdido. Y el año pasado, pues ya lo demostramos, cuando fuimos a Gijón, la jornada 2, media hora, 3-0. Así que tenemos que aprender, aunque muchos jugadores son nuevos, pero son cosas que se han vivido, y hemos hablado la semana pasada, ya hablamos de cosas que hay que heredar del año pasado, o pusimos vídeos, y así que tenemos claro lo que pasó el año pasado, la jornada 2, y hay que intentar entrar al campo con otra actitud y otra mentalidad. Viendo los campos que toca visitar esta temporada, no sé si va a haber dos grandes, y no hablo de resultados, de casi fuera, pero si el equipo en casa va a jugar de una forma y fuera, ¿tiene que adaptarse a jugar? No, no sabéis que siempre y cuando pueda, no vamos a jugar de la misma forma en casa que fuera. El año pasado, hasta febrero, lo demostramos, que de hecho, cuando terminó la ida, éramos el equipo con menos derrotas fuera de casa. Luego, bueno, pasó lo que pasó y se tuvo que cambiar de actitud, pero a mí me gusta jugar de la misma forma en casa que fuera, porque es así, si no luego fuera de casa, si vas ya con otra mentalidad o actitud, pues pásalo de febrero para adelante, que puntuas poco, te cuesta mucho más, y al rival, si tú le dejas la iniciativa a todo el partido, se viene arriba, se enchufa la afición, y los partidos se hacen muy complicados. Sin ninguna duda, el equipo va a ir a la malaga por los tres puntos, pero decía Raúl, pase lo que pase en el partido de mañana, tendría que servir para aprender. ¿Estás de acuerdo con lo que pasa? Totalmente de acuerdo. Al final, lo que te comenté, vuelvo a lo mismo, el partido del año pasado de Gijón nos hizo daño, pero nos sirvió mucho para volver a la realidad, porque fue un 4-0 aquí, ibas fuera de casa, ya muchos jugadores se pensaban que íbamos a ganar todos los partidos, íbamos sobrados, y bueno, nos devolvieron a la realidad. Así que en Málaga, por mucho jorre, va a ser un debut fuera de casa, y un debut en un campo, en un ambiente de esa portada. Y entonces, pase lo que pase, van a aprender, van a servir mucho de experiencia para los siguientes partidos, pues saber gestionarlos de forma mejor. Así que es verdad, pase lo que pase, nos va a servir el partido 100%. Esperemos que nos pueda servir desde puntuar. El año pasado, cuando todavía quedó una semana, pero cuando se cerró el mercado, cuando faltaban pocos días, hablábamos y fuiste bastante claro en lo que querías reforzar del equipo, lo que hacía falta, lo que tenía que llegar todavía. Lo he dicho, queda una semana y está el partido de mañana, que es lo primordial. Pero, ¿dónde esperas que incida un poco, en este caso, la 10 de sortida para reforzar el equipo? Bueno, con el club lo tenemos muy claro, lo tenemos todo hablado. Faltan dos defensas, dos extremos y un media punta. Y a partir de ahí, puede que haya, en función de si nos sobra dinero, de lo que gastemos para esos perfiles, puede ser que se caiga uno y se meta más un jugador más de arriba. Ahí hay el perfil que falta, luego ya veremos. Pero digamos que de base sí que tienen que venir dos defensas, dos extremos y un media punta. Vale, yo aprovechando esta pregunta, sí que te voy a preguntar por cómo está la situación actualmente sobre Barbo. No, a Barbo, bueno, se le comunicó que por decisión técnica lo mejor para él era salir. A partir de ahí, el club toma la decisión de que no tenía que participar a los partidos. Y ya está, entonces la situación está así. Él está buscando equipo, esperando la mejor solución. Y nada, ese es el punto en que estamos con Barbo. Pero bueno, él está entrenando tranquilamente y al 100%. Cada día sin ninguna queja, sin ningún problema. Es muy destacable su actitud. Y seguramente le vendrá alguna oportunidad muy buena para su carrera.